hola amiguitos hola hola aquí tenemos el sol el 3.112 es el que se marcaba ahí eso es la región donde tenemos los sunspots o las manchas solares o las marcas de explosiones solares la 3.112 lo pueden consultar si tienen el mapa de de nasa que sale igual bueno prácticamente parecido a lo que estamos viendo aquí ahora y ahora que llevamos llevamos yo creo que todo este año con el sol con una actividad muy loca loca muy loca muy loca también fíjense ustedes qué manchas solares tenemos ahí eso son vamos a acercarnos ahora un poco con el zoom pero eso son marcas de unas explosiones solares elegantes hay hambre ya me cago en 10 que pesada la perra a ver eso pues cada manchita solar esa que vemos ahí en la que está la más a la derecha he hecho un cálculo de tamaño más o menos y es como siete veces el planeta tierra para que se hagan una idea es que hay gente que ve las proporciones de cojillas del telescopio y dice va pero es una manchita en el sol y es una manchita así como siete veces el planeta tierra solo solo una lengüeta de esa de esa bocanada solar y nos reduce a cenizas en décimas de segundo o sea así ya podemos dar gracias gracias a nuestros queridos anillos de van halen que son los que no mantienen aquí con pues lleno entre rayos solares rayos cósmicos etcétera etcétera vamos a acercarnos otro poco más a ver hasta que no se que no se que no pierda calidad de la imagen claro ahí lo tienen miren parece que ha habido un ametrallamiento ahí los rayos solares y el viento solar es y si nos alcanzara un poquito solo nos dejaba hechos polvo las auroras boreales y las australes esas preciosas colores de fantasía y como colgados del aire son realmente son vientos solares vientos solares que no llegan al suelo que se cuelan por el hueco que hay entre los polos que es el único hueco donde se puede colar este tipo de corrientes y realmente no llegan al suelo pero si esa maravilla verdosa o arrosada llegaría hasta el suelo nos destrozaba pero bueno es otra de las maravillas de la naturaleza o casualidades o supuestas casualidades que tenemos en este planeta pero bueno hay que tener en cuenta también que parece que está el eje norte polar se sigue desplazando y ya con los 20 grados de desplazamiento que tiene ya que hay de fallo y al final parece ser que la teoría de la inversión de polos se va a ir se va a ir se puede ver el Se va cumpliendo, pero a ver, la inmersión de polos se acabará haciendo, pero igual el ser humano ya ni existe cuando se complete, y si existe, pues ya podéis taparos bien porque como se haga una inmersión de polos, empezarán los satélites que hay por allá arriba a volverse locos, y bueno, ya han tenido que hacer más de un ajuste, eh, de todo el sistema de telecomunicaciones, pero bueno. Aquí estamos hablando de estas manchas solares, la región 3.112 del sol, y nada, y no os enseño el resto del sol, porque el resto del sol está plano, no tiene ni pertuberancias de llamaradas solares por el extremo, ni nada, nada más está bastante, bastante opaco, eso es lo único en la esquinita, la esquinita esa, tenemos ahí, y porque no vemos el resto de lo que es la curvatura de la esfera, solo vemos este lado, pero por el otro lado igual tiene más, no lo sabemos, ni nunca lo sabremos, oye, igual voy de esta noche, cuando salga de noche, voy y lo miro, así no era tanto calor, ¿no?, claro, me supecía uno y dice, no, pero es que hay que ir de noche al sol para mirarlo, digo, madre mía. Es un saludo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.